Saludemos la parte orgullosos de hijos tuyos podernos llamar y cubremos la vida animosos sin descanso a su bien consagrar. Saludemos la parte orgullosos de hijos tuyos podernos llamar y cubremos la vida animosos sin descanso a su bien consagrar. ¡Suscríbete! 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 quebrantable el camino, del progreso se afana en seguir, en seguir, por llenar su grandioso destino, conquistar su feliz sonreír. Le protege una pérdida barrea, contra el choque de ruido y de nealtar, desde el día que en su alta bandera con su sangre escribió libertad, escribió libertad, escribió libertad. Saludemos la patria orgullosa, de hijos suyos podernos llamar, y juremos la vida animosos, sin descanso a su bien consagrar. Saludemos la patria orgullosa, de hijos suyos podernos llamar, y juremos la vida animosos, sin descanso a su bien consagrar. Un saludo uxaluc un saludo Gracias por ver el video.